¿Cómo se mueve la gente del Guadalajara? Que vino con su parejita que la hace y la baila. ¡Eso! ¡Abrazo a su madre! ¡Abrazo a su madre! Vengo a presentarme como un sol Yo estoy en la lista de tus pretendientes Y aunque sé que tiene muchos candidatos para amarte Te aseguro que no hay nadie como yo Tengo de amor de tu estatusión Y una dosis de aventura para tu vida Lo que tengo para darte no se encuentra en todas partes Es eso que no necesita explicación No pretendo que me des la vida entera Me conformo con quien quiera Un ratito entre tú y yo Yo contigo siento que ya no hay frontera Y olvidarte no hay manera Mucho menos de un adiós Por eso quiero que tu locura sea a mí Alimentar tu fantasía De ti yo quiero, quiero, quiero Quiero desayunarme con tu beso Sentir que estoy loco por eso Y así no puedo, no puedo Que tú lo deseas De ti yo quiero, quiero, quiero Quiero desayunarme con tu corazón Entraré en tu mozo Tu estoy en la lista de tus pretendientes Y aunque sé que tiene muchos candidatos para amarte Te aseguro que no hay nadie como yo No pretendo que me des la vida entera, me conformo con quien quiera, un ratito entre tú y yo Yo contigo siento que ya no hay fronteras, olvidarte no hay manera, mucho menos de una canción Por eso quiero que tu locura sea unir, alimentar tu fantasía De ti yo quiero más, quiero más, quiero más Quiero desayunarme con tus besos, sentir que estoy loco por eso, que si no puedo, que no puedo Quiero que tu locura sea mía, alimentar tu fantasía De ti yo quiero más, quiero más, quiero más Quiero desayunarme con tus besos, sentir que estoy loco por eso, que si no puedo, que no puedo más Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien No, 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 no...